muy buenas tardes mi gente espero y todos se encuentren bien en casita bueno pues les platico que nuestro paseo de hoy es que vamos a una granja a conocer está un poco nublado aquí como usted puede mirar pero vamos allá a conocer yo he ido a unas diferentes a estas la que voy a hoy nunca ha ido es mi primera vez y vamos a mirarla y a ver cómo nos va aquí está una carita feliz mi gente miren ahí está ok mi gente pues aquí vamos vamos para como ya les había comentado vamos para la granja para ir y mirar toda la granja porque tienen elote también tienen ahí comida para comer y es un lugar muy bonito que es familiar y le dije mami que hoy íbamos a ir a la granja para mirar cómo está pero todos los los revios que yo he visto dicen que está muy pero muy bonito y eso sí muy grande estoy emocionada de pues ya debe llegar yo también ya quiero llegar hemos hecho de camino vamos a hacer una hora con 45 minutos también está lejecitos pero estamos emocionadas ya queremos llegar y cuando lleguemos les vamos a enseñar todo lo que hay está muy bonito no hay muchos ahorita por eso de la de la pandemia no hay muchos de la pandemia no hay muchos y los que hay como que están retirados y por eso estamos haciendo una hora con 45 minutos pero ahí vamos a mirar qué tal está y se los voy a enseñar todo diles también que le vas a dejar la dirección abajo por si ellos quieren ir para que le pongan para que vayan ya cuando estemos ahí les vamos a poner la dirección abajo cuando hagamos el video por si ustedes quieren ir para que miren que va a estar muy muy bonito bueno lo que yo he mirado lo que yo he mirado en el internet ha estado me ha gustado pues un poco de música mi gente para que no se nos haga largo el camino cantar unas canciones de Jenny Rivera que me encantan respetar a quien soy solo por las buenas pues se me abrazo ah mi gente también les iba a platicar que hoy me puse mi pulsera mi pulsera que me regaló mi hija Mayra una pulsera que es pulsera tiene bueno a mi se me hizo muy bonita tiene el moñito del cáncer tiene el corazón tiene el guante y tiene algo que dice en inglés está muy bonita me gustó no es como para mi tiene mucho significado porque como soy sobreviviente del cáncer me gustó mucho y pues se las enseño está bonita no es nada del otro mundo pero está muy bonita para mí ok mi gente aquí ya llegamos como puede mirar usted si hay mucha gente hay mucha línea esta línea es para entrar y la que está allá pues es para buscar su parqueadero pues es para buscar su parqueadero ahorita vamos a ir a buscar parqueadero pero ya aquí estamos en la entrada ok mi gente ya llegamos ya estamos adentro como puede ver si hay mucha gente acá están las calabazas que está todo hay muchas calabazas nos podemos subir al tractor vamos a ir a mirar las flores de no se como se digan pero son flores de muerto vamos a ir a mirarlas y esto que de todo está todo miren hay de de todos los colores jiang quieres mostrarles que es muy grande ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! escuchando el carro ella es la que lo maneja y ahí vamos echando todo lo que vamos agarrando y 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 Los animales son muy bonitos, es una belleza mirar estos animales tan bonitos. Me encantan a mí los animales. Hermoso caballo, vean nada más qué bonito está. No sé qué clase de animal será, parece como una vaca, un toro, pero no sé. Si usted sabe qué nombre tiene, déjenmelo abajo en los comentarios, por favor. Porque si digo que es una vaca y no es, si digo que es un toro y no es, no sé qué sea. Si usted sabe el nombre, por favor, déjenmelo abajo en los comentarios. Mayra preguntando dónde es el lugar para comer porque ella ya tiene mucha hambre. Así son los jóvenes. Hola amigos, este fue un pequeño recorrido por esta granja. Hay demasiadas galabazas. Se mira mucha gente, pero sí están teniendo su distancia. Espero les haya gustado. Yo se los hice con mucho cariño. Y si tiene algún comentario, déjelo abajo en mis comentarios, suscríbase y póngale like. Nos vemos en nuestro próximo video que será próximamente. Dios me los bendiga y... Nos vemos hasta la próxima. Nos vemos en la próxima.